Hoy, último día de la caravana en Grecia, se ha denunciado frente a la Embajada Española la política migratoria que está llevando a cabo el Estado Español. ¿Por qué habéis pasado la noche aquí? Pues mira, en un principio pedimos que nos atendiesen en la Embajada. Nos han atendido de muy mala manera. Primero no nos querían atender, luego nos han atendido en la calle y no han querido atender a nuestras peticiones. Y entonces al final hemos decidido acampar, no acampar, sino hacer un velatorio para dejar constancia y denunciar la situación que están viviendo estas personas. ¿Y cómo habéis pasado la noche? Pues la verdad que la noche la hemos pasado bastante tranquilos. Desde el primer momento nos quisieron un poco amedrentar con el tema de que podía aparecer aquí amanecer dorado y tener una situación un poco desagradable, violenta. Nosotros en todo momento dijimos que esto iba a ser una acción completamente pacífica, simplemente de resistencia pasiva. Y ahora ha habido también un momento que la policía iba a hablar con la gente que estaba allí. ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? Sí, ha habido un momento así un poquito de forcejeo con la policía porque quieren que recojamos las tiendas, que desacampemos esto, pero bueno, es un poco medir fuerzas, así que bien. ¡Ofre de bordes! 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 ¡Ofre de Amén. Amén. Piñón, es da ilegalá, piñón, es da ilegalá. Odi, es ordi, de repusiatuá. Bienvenidas, refugiadas. Anticapitalista, 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 anticapitalista. Anticapitalista, 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 anticapitalista.